Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal, soy Víctor Tassende y hoy vamos, segundo día en Barcelona, preparando todo para el trail de San Fost y vamos otra vez con prisas, levantamos a las 6 de la mañana, son las 7, ahora a desayunar y los únicos que llegaron antes que nosotros fueron los chinos, los chinos, nos comen los chinos bueno, tengo que decir muy alto que se me va a coger y nada, a reponer, a desayunar fuerte y meter algo con la mochila porque esto es barra libre, barra libre, barra libre y poner camino, coger el coche y arranca No, vamos Aquí todos dicen, de suave, de suave de suave, de suave, de suave... de suave, de suave, suave, sí, si... de suave, ¿verdad? suave, ¿no? 4km mira, salida y hacer frasca por ahí ya te lo digo yo ¡Vamos! 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 ¡Esto empieza ya! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Último minuto! ¡Eh! 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 ¡Joder! 10 segundos, 10 segundos ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cala! ¡Vamos! 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 ¡Apreta fuerte al principio! Decían. Que después es todo suave. Todo fácil. Todo así. Así de ya. Lo que pasa es que también nos dejamos fiar porque nos dejamos fiar. Tampoco voy a decir yo que ir aquí es mala opción. A ver. ¡Oye! ¡Qué bonito macho! ¡Qué bonito! Hay que echarle huevos porque dice la gente que por aquí bajan en bici. Vamos. Bueno. Ya era hora. Alguna recompensa tenía que tener. Correr seguido para arriba. Mira ahora. Y hasta abajo. ¡Vamos! Y... Pien. ¡Un KM! ¡Vamos! Y... Bien... Vamos... ¡Was. A la frente... Hay que pasarlo. Vamos. Hay que pasarlo. Vamos... Vamos... bueno qué tal como veis no hay un final ahí espectacular o hablando de lo que me pareció la carrera porque la verdad es que había mucha prisa hubo que acabar se acabó todos nos lo pasamos genial bueno ya viste ese circuito el final y ya nada nada más acabar recoger todo ducharnos preparar comer y ya en el aeropuerto y ahora pues ya nada pues a intentar montar el vídeo y en el avión también para subirlo al llegar a casa porque ya me toca volver para coruña para mañana trabajar lunes entrenar martes trabajar por la mañana y coger un avión para madrid para la gala men's el hombre del año 2014 la verdad es que la carrera mapas parecido extraordinaria ha sido fabulosa toda la gente el ambiente la familia la verdad es que ha sido espectacular desde el primer momento en la salida hasta todo el recorrido en los primeros repechones me preguntaron qué tal subir 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 y más subir y cuando ya estamos arriba de todo dices tú no puedes subir más bajas un poquito un par de escaleras que van a las escaleras telita ya las visteis y después volver a subir 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 y para acabar pues con toda familia con todos deportistas creo que 1400 inscritos en total que estuvimos allí y la verdad es que esto es lo que me motiva esto es el afán del deporte de la superación de la familia lo que en sí yo creo que es la esencia de will is the limit de buscar cada uno su límite y trabajar día a día y hoy pues se vio y pudimos compartir buenos grandes y estupendos momentos toda la mañana en una fiesta del deporte la verdad es que una vez más tengo que agradecer a toda familia will is the limit todo el trato que me han dado lo que me están dando y la idea de futuro que todos juntos tenemos el proyecto bonito que hay todo lo que se ha hablado ayer y hoy y lo que se va a poner en marcha no bueno os animo a que a que bueno estéis atentos miréis entréis en el club participéis nos preguntéis porque va a ser fabuloso extraordinario y creo que muy grande y esto paulativamente es el segundo año como club 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 y bueno hay muchísimas sorpresas que no quiero decir ninguna pues para no que no se pierda que es una sorpresa y después la verdad es que también quería daros las gracias a todos y cada uno de los de vosotros y a lo largo de la carrera de hoy pues vinisteis a saludarme a hacer una foto o a decirme que os gustan mis vídeos porque la verdad es que bueno por desgracia en mi ciudad pues no no tengo no es tanto como aquí en este aspecto no sino como entreno tanto solo trabajo solo vivo solo pues es más complicado y la verdad es que el día a día hacer vídeos escribir en el blog mantener mi twitter todo arroba victor tasende ya lo sabéis pues decía no llega a nadie y hoy estar ahí que todos vosotros me dijeseis hostia veo tu vídeo hostia me ayuda tal no sé qué me ayuda y me motiva mucho por ello os quiero dar a todos y cada uno de vosotros las gracias por acercaros hoy por haceros una foto por decirme sobre los vídeos tranquilos estaré aquí estuve estoy y estaré ahora más motivado que nunca gracias a todos vosotros con todo el soporte nuevo que es lo que he estado intentando ayer y hoy con un portátil en casa el ordenador ayer bueno conseguí subir el vídeo del día hoy lo voy a intentar sea como sea espero conseguirlo y nada por ahora pues solo os pido que tengáis un poco de comprensión y si podéis ver que me ayudáis de alguna manera pues hacerlo porque seguramente la calidad de las imágenes vídeo sonido no sea todo lo bueno que quiera hacer pero para eso está la prueba del error para eso está el entrenar para eso está el trabajar y para eso está el estar ahí constante y si realmente esperar hacer el vídeo perfecto cada día de la mejor manera posible con el mejor sonido no habría publicado nada y aunque he dicho otros vídeos que tengo cuatro normas esas cuatro normas las mantengo pero hay que ser flexible dentro de la norma y la norma tiene muchos términos de interpretación así que nada muchas gracias por todo de hoy y espero que os haya gustado y espero que lo haya dado publicado cualquier cosa ya sabéis me lo podéis dejar aquí os podéis suscribir por aquí por aquí en mi canal y muchas gracias por estar ahí una vez más soy victor das ende arroba victor das ende y gracias por estar en mi canal adiós